Bueno, ya echamos gasolina, está más barata, $3.50 la gasolina más fina, está a $3.07 el galón de regular, está bueno. Ya esto es rayadilla, aquí estamos pasando lo que es, ah caramba, ya se me olvida el nombre de esto aquí, flamingo. Plaza Flamingo, todo el barqueo, $6.34 de la mañana, ahí ven el fructo más, esto amarillo. Aquí estamos atravesando para salir a la 10 avenida de Lys. Y aquí vamos.